Con permiso, me quiere robar cámara. ¿Vas a ir a la cocinita? Ajá. Este es uno de los cuartos. Buenas. Estos son los cuartos de la casa. Y el baño. Y el baño. Sí, este es un apartamentito pequeño. Igual se puede dividir aquí. Aquí sería el pasadizo de la casa, ¿verdad? Ah, ok. Aquí se puede dividir. Aquí entra ya otro cuarto y aquí al azar. Es que se pegó porque no necesidad. Ajá, para vivir todos juntos y separados. Ajá. Juntos con los revueltos. Exactamente.